Sean bienvenidos a quees.com, donde puedes conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Sandra y te acompañaré en este video. En el tema de hoy hablaremos sobre qué significa soñar con gallos. Pero antes te invito a visitar nuestra página web que está aquí abajo en la descripción de este video. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué significa soñar con gallos? Soñar con un gallo de cualquier color. Los gallos suelen ser animales agresivos cuando se les molesta, por lo que si soñamos con un gallo, puede ser una señal de que debemos defendernos en una situación de peligro o de que somos capaces de responder ante una provocación. En este caso, debemos ser precavidos y saber reconocer las señales de advertencia. En el caso de soñar con gallos de pelea, esto puede ser una señal de que se avecina una fuerte discusión en nuestro entorno familiar o con amigos cercanos. Como testigos de esta situación, tenemos la opción de intervenir y tratar de solucionar la situación de una manera civilizada. Además, este sueño puede ser una señal de que debemos evitar involucrarnos en un conflicto violento. El gallo rojo tiene un significado relacionado con el amor y la perseverancia. Si estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida amorosa, este sueño puede ser una señal de que debemos seguir luchando por esa persona especial en nuestra vida. Asimismo, los gallos blancos suelen ser asociados con la libertad y los buenos deseos en vida. Si soñamos con un gallo blanco, puede ser una señal de que tendremos abundancia en el aspecto de la alimentación y estabilidad en distintos ámbitos de la vida. En el caso de soñar con un gallo negro, este sueño puede ser una señal de que se avecina un momento difícil en nuestra vida. Puede ser una señal de problemas en nuestra salud, en nuestras relaciones personales o en el trabajo. Tener un sueño en el cual un gallo te quiere picar hace alusión a cómo vivimos de manera cobarde a los problemas que debemos enfrentar. Nos da miedo hacerles frente a esos inconvenientes que nos persiguen. Además, si en el sueño varios gallos se acercan y nos persiguen, posee un significado positivo en lo que se refiere a nuestras habilidades. Siendo más específicos, se trata de cómo por medio del diálogo somos capaces de conseguir casi cualquier cosa que queremos. Por otra parte, los ataques de este tipo de animal suelen ser mucho más comunes de lo que se cree. Este tipo de acontecimientos posee un símbolo dentro del plano onírico. Los sueños en los cuales, como la gallina o el gallo nos atacan, son una señal de pelea que podemos tener. Puede que en el trabajo o la universidad tengamos una fuerte discusión que llega a ponerse muy violenta debido a puntos de vista diferente. Otra de las interpretaciones que se les adjudica a soñar con gallos que te atacan es de que alguien intentará quitarnos algo que es nuestro. Puede tratarse de un bien material o una relación amorosa. Y hasta aquí el video de hoy. Si tienes alguna duda u otro sueño que quieras compartir con nosotros para saber su significado, te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Un saludo y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!